SENSACIONAL NOCHE 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 Y la hueltecita, y esa hueltecita, y esa hueltecita Todo se va a faltar, no se va a faltar, no se va a faltar ¿Y dónde está mi gente, manita y el equipo? La gente de Calaboceno Sa, 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 se va a faltarito, sa, 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 se va a faltarito Cuida putina con el taquino, cuida putina con el taquino Cuida putina con el taquino A ver si les ganan de esta noche Las cucheras son los morales Quien, quien, quien gananá Quien, quien, quien gananá Quien, quien, quien gananá A ver chiquita, ven para acá Y yo quiero estar contigo Así, suavecito Esos puntitos y esos puntitos Esa cabecita, esa cabecita Esos pechitos, esos pechitos Oye, venga Gracias, Perú Gracias, señoras y señores Que Dios te las bendiga Será hasta la próxima ¡Viva! ¡Viva!